La verdad que fue muy concurrente, todos los comercios hubo mucha gente que vinieron y buscaron estos precios, la verdad que muy buenos y de bastante variedad. Lo que más se buscó fue la costilla de novillo, la costilla de vaca y el vacío fueron los tres fuertes de la promoción. ¿Tienen pensado otra promoción ya para esta semana? Sí, la idea es, en conjunto con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, presentar una lista para este fin de semana. La idea es arrancar el viernes. Todavía no están definidos los precios, pero va a haber bastante variedad, más o menos lo que son corte de vacuno, corte de cerdo, el pollo y también el aceite. ¿Están conformes con la empresa? La verdad que estamos muy conformes, tuvo mucha repercusión. La verdad que fue un mimo para nuestros clientes que nos eligen día a día y bueno, muy agradecidos a todos ellos.